Proyecto Islero. La bomba atómica que no fue. Año 1951, 22 de octubre. Un decreto ley de esa fecha crea la Junta de Energía Nuclear, GEN. Al frente de este organismo de tipo científico, pretendidamente científico, no hay un ingeniero, sino un general, el general Juan Bigón. Pero no piensen mal. Las funciones del recientemente constituido GEN eran las de la investigación y el desarrollo industrial de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Nada que ver con fines bélicos. En principio. España, un país ningoneado internacionalmente por su, digamos, poco disimulado apoyo a las potencias del eje, ahora empezaba a resurgir lentamente. Y no quería perder el tren del progreso. Y el progreso se llamaba energía nuclear. Efectivamente, la energía nuclear tiene un uso civil bien claro. Por ejemplo, la producción de energía de una manera barata y eficaz. Otra cosa serán los residuos. Pero, sobre todo, sobre todo, el tema nuclear es un tema de poder. De poder mundial. El país que posea armas nucleares tiene contundentes razones para hacerse valer en el concierto internacional. De ahí el afán de la Unión Soviética de Stalin de conseguir lo antes posible su bomba atómica. Poco a poco se sumaron las potencias de segundo rango como Francia, Gran Bretaña. Dicho de una manera un tanto vulgar. Si tenías la bomba, pesabas políticamente en el mundo. Se te tenía en cuenta. Con la bomba jugabas en la primera división de la estrategia mundial. Y se te tenía en cuenta en los foros internacionales. Y hablando de foros internacionales y de geoestrategia. Empezaban los primeros movimientos de independencia en el África. Empezaron por el norte. Marruecos. Consigue la independencia en 1956. Pero todavía queda un enclave al sur. El enclave de Sidi Ifni. Marruecos había sido repartido. En la parte del León se la había llevado Francia, como no. Y a España le había tocado un trocito del Rif. Al Riva en el norte. Una zona improductiva y pobre. Y al sur tenía otro bocadito. Sidi Ifni. Bien. En la independencia había conseguido llevarse los territorios franceses. Y del protectorado del norte español. Pero quedaba todavía el enclave de Sidi Ifni. Aquí ya fue una guerra que muchos españoles han olvidado. Pero costó centenares de muertos. Y dejó bien patente la debilidad internacional de España. Cuando solicitó ayuda a los Estados Unidos. Estos poco menos que miraron para otro lado. El sector más, digamos así, más extremista del régimen de Franco. Marco, poco amigo de los americanos, interpretó como que aquel era, los americanos quiero decir, un aliado poco fiable. Y que les abandonaría frente a un conflicto más que probable con Marruecos. Así que había que aumentar la apuesta. Detrás del gen, detrás del director nombrado en cada momento, habían dos grandes hombres de la política española de aquel momento. El teniente general Muñoz Grandes y el almirante Carrero Blanco. Ambos poco amigos de los Estados Unidos. Vamos, lo aceptaban la amistad porque no quedaba otro remedio. Pero muy recelosos. Por lo mismo, en 1963, precisamente era el vicepresidente del gobierno, el señor Muñoz Grandes. Entonces, encargó al director de turno, es decir, al almirante Otero Navasquez, que hiciese un estudio sobre la posibilidad de fabricar armas atómicas. Eso sí, con la debida discreción, sin despertar los recelos del gran hermano, del gran hermano americano. Así nació el proyecto Islero. Sí, Islero. Es el nombre del toro que hirió de muerte a Manolete. Un proyecto muy cañí, un proyecto atómico muy español. Pero una cosa es poner en marcha el proyecto y otra cosa es que el proyecto saliese adelante. ¿Qué ocurría? Que ni los científicos ni los militares españoles tenían ni idea de cómo empezar a diseñar la dichosa bomba. No había la suficiente información ni preparación ni además, como en teoría era algo, digamos, discreto, por no decir casi secreto, pues no podían pedir descaradamente información a los que realmente sabían que en principio eran los americanos. Así que la cosa quedaba empantanada hasta que la suerte les sonrió. Y fue en enero de 1966, cuando dos aviones norteamericanos, que transportaban unos artefactos nucleares, chocaron en pleno vuelo a la altura del municipio de Palomares, en Almería. Uno de estos artefactos, pues cayó en el mar y quizás tenéis en la cabeza la célebre foto del ministro Fraga Iribarne con algunos diplomáticos americanos dándose un chapuzón con su bañador Meiva para demostrar que las aguas no estaban contaminadas. Bueno, otros tres artefactos cayeron en tierra y a los técnicos españoles les faltó tiempo para echar un vistacillo, para tomar nota de lo que allí vieron. Habían observado bien los artefactos y ahora ya se veían capaces de desarrollar unos más o menos iguales. Entonces, el proyecto islero empezó a tomar velocidad de crucero. O más bien, empezó a ir viento en popa a toda vela, porque para el año siguiente, para 1967, España ya tenía la capacidad de fabricar armas nucleares. Tenía el conocimiento y la tecnología y los recursos materiales y económicos para hacerlo. Llegó el año 1968 y España no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y además, ese mismo año se construye el reactor rápido Coral I, del que se obtienen en 1969 las primeras cantidades de plutonio con fines militares. Y suma y sigue, de manera que ya en 1971 aparece un informe reservado, elaborado por el CSDEN, que son las siglas del Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional. Allí se dice que España tiene plena capacidad para fabricar armas atómicas. Dice también que Bandayos, la central de Bandayos, es el lugar más idóneo para la fabricación. Y el desierto del Sáhara, como no, el lugar adecuado para las primeras pruebas nucleares. Al cambio, se calcula un coste por unidad de unos 50 millones de euros, algo más. Todos estos movimientos, por muy discretamente que se lleven, no pasan inadvertidos. Es imposible mantener el secreto absoluto. La CIA se entera y eleva la consiguiente alerta al gobierno de Washington. En junio de 1971, el almirante Carrero Blanco es nombrado presidente del gobierno. Ahora ya la preocupación de los Estados Unidos empieza a ser importante. Carrero Blanco tenía muy pocas simpatías hacia el aliado americano. Quería unas relaciones más en plano de igualdad entre España y los Estados Unidos. Y estaba el tema de las bases. Quería que realmente la colaboración militar fuese su colaboración, no subordinación. Vamos, que las bases fuesen realmente bases conjuntas hispano-norteamericanas. Y que no sirvisen solo a los intereses de los Estados Unidos. En diciembre de 1973, Henry Kissinger, secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores, y Carrero Blanco se entrevistaron en Madrid. Parece ser que el presidente del gobierno español pidió a su interlocutor garantías de apoyo militar en caso de una agresión marroquí. Kissinger se puso de perfil. Marruecos, recordemos, es un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces Carrero Blanco le entrega un dosier. Que no es otra cosa que el proyecto islero. Ese dosier es una especie de resumen del programa nuclear español. Y habla de la capacidad de España para fabricar hasta tres bombas nucleares por año. Se confirman los informes de la CIA. El día después de la entrevista con Kissinger, ETA hace saltar por los aires a Carrero Blanco en aquel espectacular y famoso atentado. Pasa el tiempo. A los dos años, más o menos, muere Francisco Franco. Estamos en 1975, en noviembre del 75. En 1976, con Adolfo Suárez como presidente del gobierno, y Rodríguez Sagún como ministro de Defensa, el proyecto recibe un nuevo impulso. En 1977, se conoce un informe del nuevo centro de investigación nuclear, el CINSO, que está ubicado en Cubo de la Solana, en Soria. Está en condiciones de producir plutonio suficiente para fabricar más de 20 bombas atómicas al año. La cosa, como veis, se ha ido incrementando. Cuando todo esto llega a conocerse por la administración norteamericana, la administración del presidente Jimmy Carter, el que ha pasado a la historia por ser más una paloma que un halcón, pues se encienden todas las alarmas. Y presionan a España para... que eche el freno. Pero, desde luego, ni con Suárez, ni con los sucesivos gobiernos de la UCD, la Unión de Centro Democrático, se frena el proyecto islero. Hemos de esperar al 1 de abril de 1981, con un intento de golpe de Estado en el 23 de febrero. Por en medio. Ahí ya sí que España firma el acuerdo con la OIEA, Organismo Internacional de la Energía Atómica, por el cual se acepta la supervisión periódica de las instalaciones nucleares por parte de eso, de la OIEA. ¿A qué nos suena esto de supervisión periódica? ¿A Irán, quizás? Bueno. Al poco tiempo, en octubre de 1982, llega al poder el Partido Socialista. El proyecto islero queda definitivamente abandonado. Y el 13 de octubre de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores español, Fernando Morán, ¿os acordáis aquel de los chistes? ¿Que en paz descanse? Por fin firma el dichoso tratado de no proliferación de armas nucleares. Lo que acabáis de escuchar es un condensado de una historia que da para mucho. Y ese será uno de los temas de este programa de hoy. Al otro lado del Skype, tengo a Fernando Cañas, el auténtico inspirador de toda esta historia. Pero empezamos bien. Ponemos sintonía. Uno, dos, tres. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Arroba a Ricardo Fereste que en Twitter. Yo os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Nos puedes escuchar en iVoox, en la radio de la historia y el misterio, en Spotify, en Telegram y en primumgradus.com Y después de esta rapidísima presentación entramos en materia. Al otro lado de la línea de Skype tenemos a Fernando Cañas, el auténtico inspirador de este programa. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Ricardo. ¿Y qué te ha parecido este resumen? Supongo que hay muchas cosas que se pueden matizar y sobre todo se pueden profundizar, ¿verdad? Claro, el resumen está muy bien. Es decir, cuenta esos puntos claros y oscuros de ese programa olvidado porque ahora tú lo cuentas incluso entre círculos afines a la historia. Es como un programa casi mítico, casi mágico que no existió nunca, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, es un programa que existió, se presupuestó tuvo sus más y sus menos, estuvo muy influido por la geopolítica internacional y al final como cuenta se canceló. A mí lo que me asombra es que la primera fecha que se da de cuando se forma el... ¿Cómo se llama? Ostras, ahora se me ha ido el nombre. El que significaba eh... Bueno, Junta de Energía Nuclear. Junta de Energía Nuclear, efectivamente. Es el año 1951. Es decir, la guerra mundial había acabado hacía, pues eso, pues... seis años y España no estaba precisamente en una situación muy bollante, estaba económicamente deshecha, aparte de por la posguerra, por el posterior aislamiento. Aunque ya empezaba a sacar la cabeza porque... porque, bueno, porque los Estados Unidos veían que un baluante frente al comunismo, pero aún así estaba mal visto. Me extraña que tan pronto ya pusiesen sus ojitos en la energía nuclear. Bueno, te va a extrañar, es normal que te parezca curioso, pero lo curioso es que los pusieron mucho antes. Es decir, tú ten en cuenta que el CSIC se crea en el 39 y ya en el 40, cuando se empieza a vender el uranio de Salamanca porque España es el segundo... Un momento, un momento, ¿qué es el CSIC? Yo lo sé, pero es conveniente que damos mucha... El CSIC de Investigaciones Científicas que se crea tan pronto como en el 39. Bueno, sigue, sigue. Pues, una vez creado este centro, ya hay en aquella... en esa protajunta nuclear, Porque esto no sale a ver a nada, ¿no? Y dentro del Estado Mayor ya hay un interés, o sea, y siempre... Aunque sea una figura muy opaca y tenga... Yo he encontrado muy poca información, Juan Baigón, ¿no? Si siempre está... Su sombra siempre está... De hecho, no sé, el Centro de Investigaciones Nucleares no se llama Juan Baigón por nada, ¿no? Pero una pregunta, ¿es Baigón o Bigón? Yo creo que Pigón. ¿He hecho Baigón? O sea, hay Pigón, de hecho, sí, has dicho Baigón. Pero ¿sabes por qué he dicho Baigón? Porque hace un momento estaba buscando su biografía, ¿no? Y no me sale, es decir, tienes que buscarla a propósito, ¿no? Para tener más documentación mientras hacemos el programa y siempre te remiten a Baigón, Baigón, y es Pigón, ¿no? Baigón, tiene razón. Vale, vale. Pero tiene mucha gracia que al parecer se le incesticida, pues bueno, o sea, tú ten en cuenta que ya cuando Velarde, que ahora después contaremos quién es, cuando se crea el gem y se empieza, ya la figura de Juan Baigón es una figura... Pigón. Pigón, perdón, sí, me va a costar. La figura de Juan Bigón es una figura ya mítica dentro de la investigación nuclear española, pero hay que aclarar que en esta parte vamos a profundizar poco porque es una época, una época y una circunstancia muy oculta. De hecho, yo he intentado buscar, he escrito preguntando porque física nuclear en España no sé en qué año llega, es decir, sé que el CSIC se crea, sé que hay un primer intercambio de Wolframio, Uranio, que luego se descarta tanto por los científicos nucleares alemanes como italianos. Aquí destaca Heisenberg, que luego veremos qué va a ir bien en este proyecto, ¿no? Pero no queda claro quién científicos van en qué términos. Ahora que en el año 40 empieza a haber un intercambio de Uranio y de una prototecnología nuclear, sí es cierta, pero no sé, o sea, del 40 al 51 cómo esos científicos españoles se forman, dónde se forman, cuánta transferencia tecnológica hay, porque hay que dejar una cosa clara, es decir, ciencia ficción poca, es decir, los programas nucleares que hay son el alemán, el italiano, el japonés, el británico y el estadounidense y un protoprograma nuclear nada claro soviético, el único que tenía capacidad de crear una bomba para los alemanes pero como bien dijo Werner von Braun cuando se entregó a los aliados es al alemán que era el más avanzado de todos después del norteamericano le faltaban dos años para tener la bomba. O sea que esa es la transferencia nuclear que podía haber, es decir, ningún programa nuclear salvo el proyecto Manhattan era un programa viable, es decir, luego protoprogramas nucleares pues eso y puede que algún día algún investigador encuentre otros más en algún mediano país pero ya está, es decir, la tecnología nuclear era muy nueva, la bomba hasta que se lanza en Hiroshima y Nagasaki en el 45 no se sabe su potencial, entonces, se sabe que es un área es un área militar y posiblemente civil de desarrollo incipiente y que va a marcar pero en los estados mayores más, por ejemplo, en Francia que tienen el problema de Renaud y Gamelan y que lo lleva un decenito de Curie Joli Curie el gobierno que está cuando se crea la línea Maginot cuando toda la gran derrota de Francia no tiene nada claro la trascendencia del proyecto y Hitler lo que hace es depiar los recursos del programa nuclear a la fabricación de misiles porque tampoco lo ve claro lo de un arma que geostratégicamente es peligrosa es decir, porque la visión del Tercer Reich del arma nuclear es que podían colerizar si se usaba era la visión que tenía Hitler es decir, que un arma como el arma nuclear en vez de crear una reacción de rendición por ejemplo si lanzaban un misil nuclear sobre Londres o sobre Moscú tal vez generara una reacción de resistencia mayor o sea justo lo contrario de lo que podían pensar los americanos cuando lo usaron claro ese es el punto pero en el fondo los alemanes si tenían cierta razón porque los americanos lo usaron en un momento de estar exhaustos y los alemanes estaban en un momento defensivo entonces si tú estás superado el número como estaban los alemanes y una derrota casi clara un arma nuclear tal vez lo que haga es que ese gran número de gente quiera venir a borrar la alemania del mapa mientras que los americanos estaban en un punto en que iban a ganar sí o sí o sea que podía haber provocado que la siguiente bomba que cayese no hubiese caído en Hiroshima sino en Berlín se llegó a plantear alguna vez exactamente si no se hubieran rendido entonces no es lo mismo el uso de armas atómicas sobre una población exhausta y sobre un alto de mando en descomposición que sobre unas potencias que están a 40 kilómetros de Berlín parece un poco de ciencia ficción es decir si los alemanes hubieran tenido la bomba en el 44 si lo hubieran usado la reacción habría sido muy visceral porque o sea tenemos que verlo desde un punto de vista tú imagínate como habitante de un país que está ganando una guerra y de repente cae una bomba atómica sobre una ciudad de tu país ¿qué vas a decir? ¿nos rendimos? ¿o borrarlos del mapa? claro claro entonces esa visión aunque siempre no estoy defendiendo pero esa visión si era correcta es decir nosotros necesitamos armas que debiliten su capacidad productiva no que los enfurezcan pero bueno esto sirve para decir ¿por qué los alemanes no apostaron por la bomba atómica? porque su planteamiento estratégico no era útil para ellos no era nada útil pero bueno ya en el 40 ya se empieza a mandar a unos primeros científicos españoles para que tomen contacto los alemanes pierden la guerra la investigación nuclear queda terminantemente con fines militares queda prohibida la Alemania vencida y claro llegan las sanciones y ese primer germen queda totalmente descabezado es decir ten en cuenta que ahora cuando hagamos el programa Islero y el programa y la el desarrollo de la energía nuclear en España es un es una tecnología y es un ámbito que necesita mucha transferencia tecnológica entonces un país aislado nadie le va a transferir tecnología nuclear pero a pesar de todo en el año 51 se empiezan a hacer sus pinitos que ahora acabo de enterarme que ya venían de antes del año 40 me parecía increíble exacto porque el año 40 era plena guerra mundial exacto el año es plena guerra mundial es un programa casi de ciencia ficción pero hay grandes científicos españoles o sea el propio Juan Bigón hay gente que tiene esa visión es decir en todos los países hay personas que tienen esa visión de que esto es una tecnología de vanguardia que hay que usar bueno en principio el gen otra vez se me ha olvidado lo que significa el gen ya lo hemos dicho antes bueno en principio estaba oficialmente para investigaciones de la energía nuclear con fines civiles o pacíficos pero claro ya hemos que un poco que pongan al al mando como director general a un general a Juan Bigón ¿no? dices aquí hay gato encerrado no pero en la gen no ponen a Velarde no no el primero Bigón sí 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 luego viene Velarde exacto pero porque te digo que en esta rama del ejército sí hay ¿sabes? sí hay hay generales y oficiales de alta gradación que aparte tienen formación física es decir entonces claro ¿cuál es el punto de por qué ponen a Bigón y a Velarde? por una razón muy sencilla es decir tú ten en cuenta se ve en el tablero internacional ahora mismo es decir miremos a Irán y a Corea del Norte ¿no? ¿qué están haciendo los iraníes? los iraníes están haciendo un programa pacífico ¿pero qué es lo que quieren? lo que quieren es lo que intentó hacer España en su momento es vamos a construir centrales nucleares que nos permitan crear el combustible nuclear y vamos a tener la capacidad entonces claro ponen a militares ¿por qué? porque el programa nuclear un programa nuclear de cualquier país con la central nuclear adecuada con las famosas centrifugadoras es muy fácil derivarlo hacia un programa militar entonces en un principio creamos un programa nuclear que como empezaremos a hablar ahora en España empieza en cuanto se levantan las sanciones y empieza la transferencia tecnológica de los aliados es muy fácil empezar a construir centrales y de esas centrales extraer de ahí pasar a una tecnología nuclear ofensiva es relativamente sencillo lo difícil es construir una primera central nuclear sin tecnología bueno pues avanzando el tiempo yo antes en el resumen hablaba de la situación geopolítica muy ceñida a lo que le podía pues eso afectar a España y estaba el proceso ese de descolonización que realmente eclosiona en los años 60 y principios de los 70 pero ya al final de los 50 ya empiezan por ejemplo la independencia de Marruecos que recordamos que tenía una una franja perdón un sector era español era el mínimo y la parte más más mala como siempre los franceses se quedaron en la parte del león y en el 56 tiene la independencia de Marruecos y en el 57 se da la guerra de Sidi Ifni que es una guerra olvidada que ahora he mirado los datos hay 200 muertos ciento y pico de heridos y 70 desaparecidos creo estoy citando de memoria pero lo de los 200 y pico muertos se me ha quedado en la memoria o sea que no es una guerrita de estar por casa y que bueno al final la cosa queda prácticamente en tablas luego hay una guerra de reconquista del Sáhara español y ahí hay que devolver al final al cabo de unos pocos años se devuelve Sidi Ifni pero claro estaba recién independizado en Marruecos y ya empieza a atacar las narices entonces claro visto desde el punto de vista español el ataque ya empezaba a estar bien con las potencias occidentales le estaban lentamente desbloqueando Eisenhower etcétera etcétera pero claro el potencial ataque ¿dónde podía venir? pues o su potencial guerra incluso ataque al territorio que se considera español como Ceuta de Melilla o las Canarias pues de parte de Marruecos entonces se dan cuenta de que en este caso los americanos se ponen un poco de perfil y es más en la guerra de Sidi Ifni parece ser que algunos aviones recientemente transferidos por los americanos que estaban en condiciones aviones en reacción no los dejaron usar en la guerra de Sidi Ifni se usaron aviones alemanes de la segunda guerra mundial que habían que se había vendido en su momento a España y claro ya se veía que no se podían afinar en los Estados Unidos frente frente a este potencial enemigo y se daban cuenta de pues hay que tener hay que ser alguien en el concepto internacional así que hay que tener pues esa bombita que nos puede situar en el mundo a nivel geoestratégico ¿no? puede ser eso perfectamente es decir tú ten en cuenta que de hecho junto a la constitución española se aprueba un documento que son fines permanentes de la nación española que nadie conoce y aunque dentro de ese documento está la política de no intervenir ni en un país hispano ni en un país árabe si está el contener la futura amenaza marroquí porque ¿pero eso cuando se firma? ¿eso cuando se firma? eso se firma con la constitución va en el preámbulo ¿en el 78? exacto pero ya es una pero ya se tenía es algo que la Estado Mayor aprueba y ya son unas líneas maestras que se tenían antes me refiero entonces en el 50 ya se ve que la contención de Marruecos va a ser algo va a ser una un eje de la política exterior española a muy largo plazo es decir perdona y oye te interrumpo pero y para hacer una aclaración entonces esto me suena muy mucho a otro hecho de conflicto externo exterior de España aquello famoso de la isla perejil que es una chorradita si se quiere ¿te acuerdas? ¿no? si entonces ¿qué ocurre? entonces que estaba Aznar como presidente del gobierno y manda ahí las fragatas y desaloja la isla aquel peñasco inmundo y descubre que los Estados Unidos también se vuelven a poner de perfil porque Marruecos es una ley estratégica y a partir de ese momento Aznar es el vamos uña y carne con Bush y aparece en la foto de los azores o sea es como decir vamos a tener a Estados Unidos de nuestra parte para que en un momento dado nos apoye porque parece ser que para Estados Unidos es más importante Marruecos que España a ver es que esto es un punto importante es decir España es un país sin política exterior y Marruecos es un país con una política exterior muy clara aquí tanto a nivel europeo como internacional España es un país que ha perdido PIB es un país que ha perdido peso industrial es un país que tuvo material para hacer la bomba y no la hizo mientras que Marruecos es un país que asciende lenta pero implacablemente y de vez en cuando hace operaciones como esa es decir hay que recordar que Marruecos ha recompensado a todos los expresidentes del gobierno español es decir a todos a Felipe Gonfales a Zapatero los ha sobornado con enormes cantidades es decir Marruecos no puede invadir España pero si puede poco a poco ir financiando su lento declive que es lo que le interesa entonces España es un país que aparte está muy bien hecho es decir esto va en esta o sea está muy bien hecho por todos es decir la política de desmembrar España desde adentro de que lo haga la izquierda es una política muy bien hecha es decir tú tenés en cuenta que España es un país que se odia a sí mismo donde ser español o nacionalista está asociado con una opción caduca donde lo gracioso es salir por la televisión diciendo que España es una basura que España es reaccionaria que España es una cutrez y así poco a poco cualquier política nacional hay que denostarla y así poco a poco porque tú no puedes desmembrar un país como España lo que era España al final de la dictadura no puedes desmembrar a la octava potencia del mundo no la puedes desmembrar más que con una guerra brutal pero si puedes aprovecharte de los traumas internos para irla deteriorando poco a poco que es lo que se está haciendo entonces si tú tienes a un jugador que juega a largo plazo y uno que juega corto y sobre todo si tú tienes un país que es antiamericano como España su política su población es antiamericana con una amplia penetración de ciertos principios culturales de la izquierda y uno dio una cosa perdona ahora veremos cuando hagamos el repaso de los personajes veremos que gran parte de los que están detrás de este proyecto islero son bastante antiamericanos y no son precisamente de izquierdas claro pero ese es el punto es a donde voy el problema es que si tú tienes una población española antiamericana y un grupo de militares porque es cierto que los nacionalistas ultraespañoles eran muy antinorteamericanos pero por qué porque no entendían lo que hizo Arnar que puede estar mejor o peor Arnar entendía la geostrategia mundial ¿no? y entendió que para estar con Estados Unidos hay que estar en sintonía con Estados Unidos entonces lo que la otra parte la otra facción es decir lo que te estaba diciendo esta gente que tal se identifica con esos personajes que son antiamericanos pero ultraespañoles ¿no? pero nunca ha habido en ninguno de los espectros españoles ha habido nadie que sea o proamericano en el nivel que tenemos que ser en el concierto que estamos en la posición que estamos o tan radicalmente antinorteamericano que se salga del concierto es decir en España no hay gente que tenga la política que tenía Tito de no alinearse ni gente que tenga una política como la que puede tener pues yo que sé Marga de Thatcher entonces el problema es que la diplomacia española no se ve o sea o se tiene un antiamericanismo como el de Zapatero o como el que porque Zapatero era tan antiamericano como estos generales que vamos a hablar ahora es decir y sorprende que lo diga pero es decir es un antiamericanismo miope es decir es un antiamericanismo casi infantil casi pueril ¿no? porque tenemos no dos bases tenemos una cantidad de bases instaladas en el territorio que no nos permiten ser antiamericanos a menos que estemos dispuestos a mañana a lanzarnos al monte cosa que no sé si la gente está dispuesta ¿sabes qué te digo? entonces ¿cuál es el problema? es decir los marroquíes si tienen muy claro el gobierno marroquí si tiene muy claro cuál es su posición y qué rol tiene que jugar para ser un buen aliado de Estados Unidos los españoles tienen esa pretensión de tener agenda propia algunas partes de España pero sin entender cuál es su papel para el departamento de Estado y esa es la grandísima ventaja que tiene Marruecos sobre nosotros que gobiernan los islamistas los conservadores los moderados la Casa Real Marroquí si tiene y el gobierno marroquí digamos que la parte más alta de la política marroquí si tiene clara cuál es su papel entonces a ver yo he dicho esto pero aquí no hay ninguna conspiración es decir Marruecos y su gobierno sabe que no puede aún hoy en día no podría vencer a España ni en solitario ni en Norteamérica en una guerra pero tiene un fin a largo plazo la diferencia es que España no tiene un fin a largo plazo ni entiende dónde está es decir la diplomacia los gobiernos españoles los políticos españoles no saben dónde están ni en Europa ni en el concierto atlántico ni en el africano simplemente aquí estamos autoensobervecidos metidos en nuestra burbuja y con un con una agenda de comunicación propia pero que en el fondo sirve mucho curiosamente a la mayor parte de los intereses que a largo plazo buscan debilitar el país bueno no sé oye ¿por dónde ha derivado esto? bueno vamos a seguir con el hecho si quieres luego ya lo retomamos esto yo no espero salir por ahí porque me has pillado un poco así pero es una parte importante de la estrategia de por qué ese grupo de ultranacionalistas reaccionarios no voy a decir la palabra pero ¿por qué el proyecto islero no sale? porque no se sabe es decir tú ten en cuenta que cuando vamos viendo el avance del proyecto islero es el propio general franco que lo paria varias veces ¿por qué? porque no tenía ninguna intención de volver a las sanciones ¿y por qué? porque dentro de ese estado mayor ultranacionalista ultraespañol había incapacidad para ver la posición real de España y la capacidad de venderse a los o sea nunca se vendió a la potencia dominante los beneficios que obtendría de que España fuera un país nuclear y que España fuera quien manejara la situación en el norte de África ¿sabes? entonces siempre hemos visto nuestros intereses pero jamás hemos visto cómo encajan nuestros intereses con quién está por encima de nosotros porque están por encima de nosotros entonces más que por capacidad técnica el proyecto islero sale por incapacidad estratégica y diplomática del gobierno español pero de todos los gobiernos españoles de la democracia y la dictadura y lo que pasa es que la dictadura aunque esa facción se le da alas se le deja Franco tiene una perspectiva de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no entonces sí porque no se casa muy bien esa perspectiva antiamericana con las bases que concede Franco pero es que ese es el punto es decir y es que dentro del Estado Mayor Español hay dos bandos uno que es muy proamericano uno que ha ido a estudiar a Estados Unidos que tiene contacto con Estados Unidos y otro que es ultranacionalista y antiamericano porque no olvidemos una cosa es decir aunque lo queramos olvidar España por ejemplo Muñoz Grande cometió la división azul todos estos políticos y militares españoles que fueron pronazis y filonazis siguieron mucho tiempo dentro del gobierno y dentro de la sociedad española y eran profundamente antinorteamericanos entonces aquí había dos bandos y a los dos bandos se les permitía coexistir y hacer su juego de poder pero al final quien mandaba era Estados Unidos y con quien jamás se quería tener un enfrentamiento era con Estados Unidos de hecho tú fíjate cómo es la cosa la graciosa que por ejemplo frente a lo que nos ven de la guerra mundial España no entra a la guerra mundial no por la obra y gracia de Franco sino porque Juan March y Churchill soborna una gran parte de esos generales los ablandan una gran parte de esos generales que eran proclives a los contactos con el mundo anglófono y esos generales deciden la balanza de no entrar en la guerra pero a ver aquí hay un punto que no estamos tratando que es que la personalidad de Franco es un tipo gris o sea es un tipo sin perfil es un superviviente desgraciadamente nato es decir es una persona que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia y no moverse entonces puede estar perfectamente pactando con los aliados pactando con los nazis dando alas a la parte más más ultranacionalista que quiera la bomba atómica y a la vez abriendo las bases militares es decir es un tipo con un pragmatismo y una frialdad sorprendente ojo y una cosa muy importante de Franco no es un tipo inteligente pero es un tipo astuto bueno yo quería hablar del proyecto islero pero no te quería cortar es que esta es la parte de esto es la explicación geostratégica de por qué el proyecto islero nunca progresa pues por todo lo que acabo de decir y ya en el 51 empieza el proyecto es decir porque ya se empieza a ver que para el 53 55 va a haber un levantamiento de las sanciones y llega la base llega la cooperación norteamericana llega la transferencia tecnológica llega lo que no sé si fue un error o un acierto de Eisenhower que es el programa átomos para la paz que ahí se manda a velar de estudiar a Pensilvania es muy curioso y con ese átomos para la paz curiosamente todos los fondos del programa átomos para la paz se debían para el programa islero pero ahí es donde se permite donde por fin esos científicos incipientes es decir ese magma que se haya formado desde científicos como Velarde por ejemplo que podía tenía la capacidad técnica ya para formarse en un para formarse ya en el conocimiento de la tecnología nuclear en un nivel superior con ese átomos para la paz y con esa transferencia tecnológica ahí ya si se empieza a coger la capacidad y ahí empezamos a hablar de la instalación de las primeras centrales nucleares que está en la nota del ABC del 57 que te pasé que es cuando se dice el gobierno que España será nuclear sí o sí bueno esa documentación la colgaré en el blog exacto entonces en el 51 se empieza y ya se empieza a tener claro en los 50 que España tiene que llegar a ser potencia nuclear primero país nuclear y luego potencia nuclear entonces de hecho la energía nuclear no se opone a ninguno de los dos bandos en conflicto lo que se oponen es al programa islero pero el programa islero siempre se opone por una sencilla razón se oponen porque tanto Franco como la parte de su gobierno que está a favor de los estadounidenses no quieren volver a las sanciones de posguerra y aquí hay que recordar una cosa bastante importante es decir India Pakistán Sudáfrica menos Israel el resto los tres países que se han armado ilegalmente han sufrido fuertes sanciones es decir hay cinco países que tienen la bomba atómica desde el inicio y que tienen autorización para tenerla pero hay otros tres que la han tenido Pakistán India Sudáfrica pues Pakistán a India se le han levantado las sanciones hace unos pocos años y a Pakistán se le ha convertido en una colonia militar norteamericana es decir llevar a cabo un programa nuclear sin ser Reino Unido Estados Unidos China en la Unión Soviética significaba unas sanciones internacionales por todos como las que tuvo en España en la época de la autarquía India y Pakistán se arman por su cuenta bueno hay una historia oscura que algún día podremos contar pero el hecho es que estos países sin tener autorización y sin ser miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se arman y sufren sanciones y siempre en el programa Islero y en la geopolítica española está el miedo a si hacemos la bomba no va a pasar lo mismo y ya hemos pasado unas sanciones no podemos soportar otras sanciones bueno esto me ha quedado claro oye ya has puesto las dos piedras para un futuro programa que son los otros proyectos nucleares del mundo algunos muy curiosos como que me contaste de México ¿verdad? México Argentina Taiwán Irak Libia Marruecos que ya ha construido centrales nucleares por cierto uy si me da más miedo ahora los marguíes están igual que nosotros es decir tienen la capacidad pero no la bomba iba a analizar algún personaje más iba a centrarme un poquito más en la entrevista con Kissinger pero si también promete otro programa centrado con Kissinger porque a Kissinger cuando acabemos este programa de este programa sale el germen para un programa solo para nuestro amigo Enrique Kissinger porque hay una teoría conspiranoica o no aquella de sobre la asesinato de Carrero Blanco pero ya la has apuntado ahora vamos cuando lleguemos para el final te cuento un poco eso que más que teoría conspiranoica son indicios muy curiosos es decir aparte que muera Carrero Blanco seis horas después a la mañana siguiente después de una reunión de seis horas de la que no hay acta es un poco sospechoso porque el día antes el 19 se reunió con Kissinger durante seis horas y no hay y en ninguna documentación desclasificada en Estados Unidos no hay registro de que se trató esa reunión y luego otra cosa también curiosa es esto golpe de estado España firma el tratado de no proliferación y llegan los socialistas al poder al año siguiente y por fin dan carpetado al proyecto islero exacto nos habíamos quedado por ir a ese punto nos habíamos quedado con que en el año 57 se empieza la construcción de las centrales nucleares en España empieza a nuclearizarse se empieza a construir una primera central que es la de Zorita que se le encarga a una o sea curiosamente la empieza a construir Westinghouse que curiosamente es un modelo que es igual que uno que se construyó en Italia que ahora no recuerdo y la central nuclear de Yankee en Pensilvania que curiosamente se llama así pues se empieza a construir la central de Zorita y ya después de esta primera central que se hace totalmente por una empresa por una empresa norteamericana ya ahí se empiezan a crear las primeras empresas españolas capaces de construir centrales nucleares y de ahí vamos avanzando lentamente hasta Van de Joss que es fundamental para esto Van de Joss curiosamente como antes te hablé del programa nuclear francés llevado por Curie por un Curie Van de Joss es una de estas centrales nucleares que te permite obtener el combustible nuclear para la bomba y esta no nos da la tecnología a los norteamericanos sino curiosamente hay una participación de Francia a un 25% y es donde se produce la transferencia tecnológica para crear esta central porque de Gaulle que también tuvo otra entrevista con Franco de la que tampoco se sabe mucho estaba muy a favor de que España tuviera la bomba atómica ¿por qué? porque a de Gaulle le interesaba un país que hiciera de contrapeso tanto a Gran Bretaña y a la futura Alemania como a Estados Unidos es decir en el marco geostrategico francés de los 60, 70 y 80 una España con bomba nuclear aliada siempre aliada independiente de Francia les era más interesante que una España débil y aliada a Estados Unidos incondicional por cierto de Gaulle no fue el que si digo una tontería me lo corriges si no lo sabes luego lo confirmo pero ahora me ha venido la memoria son cosas del directo que uno va improvisando de Gaulle no se fue digamos que cautelarmente de la OTAN de Gaulle lo que hizo fue salir de la estructura de mando o sea largarse si Francia es un país en el fondo quería tener su propia agenda exacto y una España dentro de esa agenda le interesaba más que una España dentro de la estructura de mando de la OTAN vale vale o sea de Gaulle tenía claro cuál era su objetivo en el mundo exacto cosa que como he dicho antes nosotros no y bueno cabe pensar yo a veces me lo pregunto ya te digo yo quería centrarme en el tema islero porque acá ha salido y a veces me pregunto cómo puede ser que los asuntos militares que tengan relación con el norte de África o en Canarias estén fuera del ámbito de la OTAN y aquí hay gente que se ponga contento entre los militares porque hay carros de combate en Lituania o hay aviones españoles patrullando en el Báltico que realmente que nos importa nosotros el Báltico hablando en plata pues eso sale del punto de que no tenemos agenda propia entonces donde teníamos que tener centrada nuestra política de seguridad porque hay un gobierno que es medianamente hostil no abiertamente hostil pero si es soterradamente hostil nuestra política de seguridad es de neutralidad es decir ya veremos en caso de conflicto del lado de quien se pone quien pero si estamos dentro de la estructura militar de la OTAN porque somos un país subordinado y un país militarmente subordinado somos económicamente subordinado al Banco Federal Europeo lo hemos decidido pero lo somos y militarmente subordinado a la OTAN cosa que los franceses no lo están entonces bueno pues eso hay que tomar nota quizás serán un poco como te has dicho un poco ingenuos un poco pueriles pero algo de razón les asistía cuando querían desmarcarse un tanto otras cosas que puedas claro la diferencia entre Francia y España es que Francia es la última potencia vencedora de la guerra pero es una pero es potencia bueno que venció de aquella manera claro pero tuvo derecho a tener armas nucleares y tuvo un puesto de consejo en el consejo de seguridad de la ONU entonces si es la última la menos importante pero es potencia entonces le da una capacidad de decisión que nosotros no teníamos y luego también la diferencia y quizás por eso querían la bomba atómica para tener la capacidad de decisión es que esto es una pescadilla gremor de la cola claro exacto y la gran diferencia es que Francia también puede hacer todo eso porque Francia no teme una sanción es decir Francia el gobierno francés no es un gobierno cuestionado el gobierno español sí es un gobierno cuestionado pero sí pero oye lo de lo de De Gaulle en su momento no fue lo más parecido a un golpe de estado sí bueno fue un golpe de estado quizás y luego mayo del 68 fue una operación en la que estuvo metido todo el mundo es decir porque De Gaulle era un tipo que no le interesaba a nadie o sea esto a ver no se puede hablar bueno sí o sea la documentación estás hablando en público si no te lo recuerdo es perfecto pero digamos que ayudar ayudó desde la CIA hasta el KGB ayudó mayo del 68 o sea yo creo que entre las pocas veces que un personaje tan incómodo hay tanto esfuerzo por sacarlo del medio porque De Gaulle la geopolítica internacional era un tipo muy incómodo ok o sea no vamos a decir ay lo echaron no pero digamos que no hubo ni resistencia incluso hubo cooperación para todo lo que se pudo hacer para para que mayo del 68 acabara echando a De Gaulle se hizo por todos los bandos es decir era un tipo que no era no o sea el tener agenda propia el ser como era no le levantó mucha simpatía entre sus aliados y entre sus enemigos bueno oye reconducimos nos estamos yendo del tema es la época es decir pero por eso ese De Gaulle cuestionado lo que más necesitaba era aliados y por eso ese De Gaulle cuestionado y esa y teniendo esa pues teniendo esa tecnología en esa en esa agenda pues se produjo esa transferencia tecnológica que ya puso España en el punto de tener la capacidad de generar los primeros gramos de uranio y ya en el 67 se generaron los primeros gramos de uranio y ya a partir del 67 ya la capacidad de hacer la bomba y ya está es decir España se está nuclearizando desde hace una década ya hay centrales nucleares ya hay una central nuclear que permite crear el combustible nuclear y ya España es un país que si quisiera podría producir la bomba e incluso en el 67 es cuando se detiene el problema nuclear es cuando Franco llama a Velarde que ahí hay una nota muy graciosa es decir Franco llama a Velarde y Velarde le replica le cuelan y para que veas como era el personaje cuando Velarde acaba su pelorata dice ha terminado usted su desahogo y lo despachó ese era Franco y en el 67 cuando ya se tiene la capacidad se cierra el programa nuclear no se cierra se deja en suspensión y otra vez durante todos esos años España se nucleariza que hay un plan de llegar a tener 30 centrales nucleares pero no se no se sigue el proyecto no se sigue ni financiando ni desarrollando ni desarrollando el proyecto nuclear y aquí ya llegamos a lo que tú contabas del incidente de Palomares el incidente de Palomares marca un un hito y un giro total ¿no? ¿por qué? la famosa foto de Fraga con pero es mucho más importante de lo que parece porque Palomares es decir Velarde estudia es decir cuando se recupera la bomba Velarde estudia la tecnología de los dispositivos termonucleares y ahora mismo eso sigue estando en poder España es decir España es el único país no nuclear que tiene la tecnología porque la estudió y se estudió para construir una bomba termonuclear cosa que nuestros queridos amigos marroquíes no tienen entonces esa instalación esa esa documentación y esa capacidad técnica sigue estando y ya después de ese incidente y de esa transferencia tecnológica involuntaria vuelve a haber una segunda etapa del proyecto islero que ahí el estado mayor porque a ver las cosas no son como nos han contado hasta Arias Navarro y hasta hasta Carrero Blanco sabía porque hay que tener en cuenta una cosa España se incorpora a la comunidad económica europea en los 80 pero las primeras negociaciones son en los 60 ya se sabía que íbamos a entrar ya se sabía que venía una democracia la pregunta era qué democracia y esa parte del estado mayor que hemos hablado nacionalista españolista tenía claro que España tenía que entrar en la Unión Europea y en la OTAN con la bomba entonces ahí se coge con esa creación de los fines permanentes esa embrión que llevará a la declaración de fines permanentes ahí se crea ¿qué dicen exactamente los fines permanentes? lo has dicho antes pero tiene muchas más cosas pero por ejemplo cosas como que uno de los fines permanentes no entra ni en una guerra que por cierto los fines permanentes es muy importante porque es uno de los motivos que le costó la vida o que hizo que se cargaran la carrera blanca es decir por ejemplo no entrar en guerra ni con un país euroamericano ni apoyar ni con un país árabe y por esos fines permanentes que ya estaban en el ambiente y ahí tiene algo que ver que no se usasen las bases americanas para el Yom Kippur sí en la guerra de Yom Kippur no se pusieron a usar las bases norteamericanas porque en los fines permanentes están no prestar apoyo a ninguna guerra contra un país árabe claro entonces y por eso ahora que ya todo esto se ha dinamitado y que digamos vamos a ser claros somos más dependientes de lo que nos pensamos cuando hay la guerra de Irak vamos pero con armas y bagajes nos pasamos a apoyar al otro incluso con Zapatero que mandó a Afganistán tropas y la leoparda sí los fines porque hubo auténticas batallas cosa que es curioso sí pero Zapatero era muy franquista es decir esto sé que suena muy raro pero seguía esa política de estar sin estar porque fuimos en misión de paz sí pero en Youtube hay un documental escalofriante que se me ve pegando tiros pero bueno en plena batalla no sé yo no te lo discuto pero me refiero que esa política ese legado sí lo mantuvo ¿sabes? esa de sí vamos a una guerra pero en misión de paz vale bueno no nos salga más del tema bueno es lo que te decía entonces ya desde el Estado Mayor empieza la segunda etapa de Islero que es hay que llegar a la bomba atómica antes de la transición y España tiene que entrar en la transición tiene que llegar a esa transición con la bomba atómica y es una carrera contra el tiempo es decir se tiene una capacidad pero como tú dijiste muy bien el coste del primer lanzamiento nuclear sería de 8.700 millones y se tenía pensado hacerlo en el Sahara ¿no? 800.700 millones de pesetas es la transformación en euros en euros que sería unos 5 ahí empieza una carrera contra el reloj llega la democracia o sea todo esto ya se produce en transición en democracia Gutiérrez Mediado y Adolfo Suárez no firman bueno Adolfo Suárez no firma el tratado de no proliferación porque tienen esa intención se mantiene ¿no? el programa sigue avanzando sigue avanzando a manchas forzadas pero no está listo y en el 81 con el general Hyde a la cabeza en la Secretaría de Estado que siempre se ha rumareado que el general Hyde es quien o quien orquesta el golpe de Estado Hyde esto es una especie de estos sempiternos como estilo Kissinger que siempre están con todos ¿no? pues Hyde siempre es o sea siempre entre los golpistas siempre se ha salido el rumor de que Hyde fue quien inspiró el golpe de Estado y cuando acaba el golpe de Estado y se asienta la democracia entre una de las cosas que se pide para dar apoyo al gobierno democrático es la firma del tratado de no proliferación y afirmarse el tratado de no proliferación hubiéramos construido tres bombas o treinta nos hubiéramos quedado la quinta bomba de palomares España ya no puede tener armas nucleares y así acaba esta historia que empieza en el 40 y va con la nuclearización de España con esa creación de sociedades mixtas luego el apoyo francés luego la primera fase con Velarde mandado a Estados Unidos a tomar bajo el marco de átomos para la paz a desarrollar la ciencia nuclear y tomar la transferencia tecnológica esa primera fase que se para en el 67 la transferencia involuntaria de palomares que también es en esa y ya por último el designio del estado mayor porque una vez que muere que no lo hemos dicho porque todo esto como era el general que comandó la división azul como se llamaba Muñoz Grandes exacto cuando muere Muñoz o sea toda esta primera fase es como es bajo el auspicio de Muñoz Grandes luego continúa y ya en esta última etapa con un España mucho más débil que no llega a tiempo se produce la firma del tratado de no proliferación entramos en la comunidad económica europea entramos en el mando de la OTAN y ya no podemos tener armas nucleares porque dentro de nuestro dentro del esquema de mando de la OTAN y dentro de nuestro papel nuclear en nuestro papel militar el arma nuclear no entra aquí hace falta poner un inciso especial a la muerte de Carrero Blanco asesinado por ETA pero no se sabe si auspiciado o no por la CIA que uno de sus puntos y lo que le presentó a Kissinger en la reunión se dice fue el programa islero y su determinación de que lo iba a llevar a cabo pero ese aunque algunos conspiran no conspiran algunas personas que hacen un juicio muy corto piensan que es el motivo para que se le matara había más razones exacto es decir su adhesión a los fines permanentes de la nación española su negativa a renegociar el acuerdo de bases su negativa también a asumir ciertos puntos de la agenda global de Estados Unidos ojo que era el principal aliado que tenía top bases son dos motivos por los que tal vez a ver el asesinato de Carrero Blanco se parece muchísimo al de Lord Moonbatten y a qué me refiero no lo mató la CIA no como a Lord Moonbatten no lo mató el M16 no o el M6 perdón que lo he hecho mal no pero es decir en el libro Operación Ogro los estarras que hicieron el atentado dicen que su intención era secuestrarlo para cambiarlo por presos en la iglesia de los jesuitas donde lo habían rezar todas las mañanas estaba al lado de la embajada norteamericana la embajada norteamericana tenía un detector sísmico que hubiera detectado el túnel es decir la construcción del túnel con lo cual lo más probable es que se dejara hacer porque era alguien incómodo igual que a Lord Moonbatten se le dejó que llegaran casualmente entonces la embajada norteamericana estaba al tanto a ver los detectores sísmicos norteamericanos hay veces que a vecinos de la zona han ido a tocarle la puerta por hacer una una pequeña reforma o sea que es que es o sea los detectores sísmicos no es para el seísmo sino para evitar que les pongan una bomba les pongan una bomba hagan túneles entonces ¿quieres decirme tú que la embajada americana coge y llama a los vecinos? no, no se presentan ¿cómo que se presentan? se presentan y es que está pasando aquí ¿y quién son ellos para preguntar? es la embajada norteamericana es decir tienen sus servicios de seguridad tiene narices el asunto entonces los detectores sísmicos son ultrasensibles o sea que el túnel lo tuvieron que detectar ¿no se le mató? no pero cuando la reunión salió mal pues no se detuvo el asesinato y bueno ese bueno oye perdona es que esto voy encanando cosas también me acuerdo Aznar cuando se se juntó con con su amigo Gus automáticamente le transfirió una ayuda para luchar contra ETA exactamente sí por eso te decía lo de la visión geopolítica es decir sí 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 no es que estas cosas van encajando además no es conspirano esto lo que tú estás diciendo es muy probable puede ser puede ser que no pero lo que te estoy diciendo lo dijo Aznar mismo claro es que es posible que los detectores no funcionaran sí pero es más probable que dejar a pasar teniendo en cuenta los cinco puntos que hemos dicho sí es posible que la ayuda española y el acercarse hubiera una recompensa del departamento de estado incluyendo ETA entre las bandas terroristas es posible ¿cuál de los dos es más probable? pues ya que cada uno decida que es más probable pero por eso te digo que pero ahí lo de Aznar que tú cuentas se ve a decir ¿qué pasó en la población española cuando Aznar se volvió proamericano? que tuvo un rechazo brutal porque una cosa clara es que tanto desde la izquierda como la derecha conservadora hay un antiamericanismo brutal y está ahí y ojo yo no no voy a discutir que tenga motivo o no voy a decir que hasta ahora es la primera potencia del mundo y que para enfrentarse a la primera potencia del mundo y que poder que hasta un país como Francia ganador de la guerra le costó que cuando llegó mayo del 68 no se frenara la infiltración de ciertos agentes se dejó caer también a De Gaulle es decir a veces muchas veces no es tanto hacer las cosas como no hacer nada entonces bueno este es el marco estratégico de la posible bomba española y esta es una historia pues que nunca se ha contado que siempre se nos vende como oh no si estuvieron ahí trapaleando no 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 estuvieron cerca desde el 67 se pudo este es el marco estratégico este es el motivo por el que no se hace la bomba no porque no se pueda no porque no se quiera sino porque el marco el marco estratégico es el que es y está digamos que es la historia de la operación Islero de su comienzo a su final y su contexto bueno pues yo creo que aquí ya podía concluir el programa y hemos dejado las semitas plantadas de dos futuros programas el de los otros programas nucleares que no o que sí que fueron realidad pero tuvieron sus problemas los que tú has numerado si solo el de Sudáfrica el de como Sudáfrica se hace con la bomba y luego la deshace y luego la la de se deshace esa capacidad ya vale para un programa solo pero si un programa de programas nucleares y programas nucleares hilarantes o otros programas nucleares para eso hay un buen programa vale y luego el otro que nos queda pendiente es hablar de nuestro amigo Henry Kissinger pero este tiene tiene mucha historia además aún está vivo exacto y sigue ¿cuántos años tiene la criatura? 90 y muchos ¿no? hace poco cumplió años es decir me recuerda mucho a aquel a aquel manipulador al que le dediqué un programa a Bernays no sé me recuerdan en uno al otro no sé por qué sí yo creo que las veces que se tuvieron que encontrar se tenían que llevar muy bien y en el programa de Kissinger que llegará te decía nuestros amigos de la tortulia este año han hecho un especial de Rupert y decían de broma sobre Rupert y Churchill que no han hecho porque eran personajes poliédricos y a mí con Kissinger me pasa a decir ¿dónde no esto? y además tiene varios libros escritos yo tengo de hecho uno descargado aquí en en la tablet para echarle un vistazo para ver lo que dice este hombre sobre el nuevo orden mundial suena muy conspiranoico pero no lo llama así nuevo orden mundial si es que si lo llama así no vamos a decir eufemismo no claro es que claro hay que aclarar con nuevo orden mundial o nom que es como el acrónimo y prepárate para ver reptilianos cosas de estas pero sin embargo lo ha nombrado Kissinger lo ha nombrado Solana cuando dijo en un discurso de cuando era un discurso de estos cuando era secretario general de la OTAN que Europa iba a ser el ¿cómo era? las palabras no son literarias pero así como el 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 campo experimental del nuevo orden mundial y cosas de este estilo o sea esto es interesante eso existe otra cosa es que a algunos se les vaya la castaña empiecen a ver ovnis y marcianos claro de los reptilianos a Kissinger escribiendo un libro hablando del nuevo orden mundial hay una diferencia sutil que claro que yo a veces a veces soy un poco maquiavélico si yo quiero que esto no se hable o se hable como yo quiero la mejor manera de desprestigiarlo es que asocien estas cosas con cosas paranoicas de marcianos y desactivas cualquier hola tú que me vas a venir con esto tú estás también en esto caramba entonces ya te desactivan parece una tontería pero no es mala táctica estoy totalmente de acuerdo es decir o sea y así un tipo como Kissinger puede decirlo en su libro y luego si nosotros lo hablamos en el podcast somos unos tipos con sombreros de aluminio hablando de reptilianos pero bueno yo invito a la gente siempre a que vaya a las fuentes para que no vean es que nuevo orden mundial no es un invento de cuatro taraos que es la sensación que da si usted pone nuevo orden mundial pruébenlo nuevo orden mundial en Google le aparecerán cosas conspiranoicas paranoicas directamente absurdas y que es lógico yo no me quiero apuntar a esto pero si uno busca un poquito más y vi quien habla del nuevo orden mundial se ha hablado con esas palabras gente como ya te digo Luis Solana Henry Kissinger George Bush Clinton entonces caramba que pasa aquí luego sí que existe al menos un proyecto claro existe un proyecto existe existe una no una agenda pero sí un magma político que lleva a ciertas personas a impulsar los acontecimientos y la política mundial hacia un punto y de hecho este programa que hemos hecho de Islero es una muestra evidente de que ese nuevo orden mundial existe y de que hay un juego cruzado y algunos actores se le ponen en un sitio y a otros en otro y otra cosa que también ha quedado en evidencia en este programa no iba a ir por ahí pero es que ahora mismo España es un cero bastante a la izquierda y que está sirviendo a servicios extranjeros y extraños que no le convienen para nada yo sigo diciendo es que a mí la imagen de que por primera salió un correo de combate del territorio nacional y que esté en Lituania me cae muy bien los lituanos pero ahí no pintamos nada o que haya aviones patrullando el báltico para vigilar a los cazas rusos no es nuestra guerra y ni siquiera con Marruecos tenemos guerra si si tuvieramos una política bueno no pero con Marruecos no tenemos guerra pero tenemos posible confrontación si tú te pones ahora a mirar un mapa y dices hombre los franceses no nos van a atacar no pero es que esa otra esa es otra cosa que también a ver tú crees que Marruecos y Francia van a tener guerra no es decir la cuestión es que como no tenemos una política firme pero si tuvieramos una política si tuvieramos una política un poco más firme ni siquiera sería un conflicto es decir la gran diferencia entre las autoridades marroquíes y las españolas es que las marroquíes saben muy bien dónde están además una vez oye un dato el por qué Rusia era un peligro para Europa pero muy entre comillas y dijo el Producto Interior Bruto de Rusia hago un paréntesis eso no lo es todo en la economía hay que decirlo es el mismo que España digo te has pasado chaval y que el que México y me fui a mirarlo en tres fuentes diferentes efectivamente Producto Interior Bruto de España y el de Rusia es prácticamente idéntico entonces tú multiplicas que España tiene medio millón de kilómetros cuadrados y Rusia no sé cuántos tendrá pero 20 millones de kilómetros cuadrados pues dices pero es 40 veces España no puede ser un peligro real Rusia vamos no puede sostener una guerra larga está muy limitada solo te digo una cosa hasta hasta el año 89 en Rusia había tantos kilómetros de carretera pavimentada como en Illinois o sea y estamos hablando de no Illinois no Texas perdón pero me refiero estamos hablando de toda la Unión Soviética frente a un estado de Estados Unidos que por cierto Texas también es más rica que España y que Rusia o sea sí claro y digo he comparado el Producto Interior Bruto de Rusia con el de España pero si lo comparo con el de Alemania resulta que es 4 el de Alemania es 4 veces el de Rusia pero es que si lo comparas con el de Texas solo el estado de Texas es varias veces más rico que toda Rusia y que la Unión Soviética o sea incluso en la época soviética Texas tenía más infraestructura que la Unión Soviética bueno no esto vale la pena saberlo y claro yo se lo oía a un profesor de Geostrategia no recuerdo el nombre si no lo citaría cuando le preguntaron con posible conflicto con Marruecos dijo vamos a ver Marruecos son el tercer mundo es decir no hay nada vamos a ver solo se puede perder por debilidad por debilidad política o de ánimo pero vamos es que no hay no hay comparación por supuesto Marruecos lo único que está haciendo es avanzar lenta y tranquilamente con una agenda firme pero me parece que Marruecos tiene una cuarta parte del PIB español aún hoy en día con todo lo que están y todo lo que ha crecido es decir aún le faltaría mucho y no está la OTAN es decir un conflicto con Marruecos si en 30 años en 40 si sigue la dinámica actual porque también por ejemplo hay una diferencia entre España y Marruecos fundamental es decir por lo que Estados Unidos apoya tanto a Marruecos Marruecos es el dique de contención del islamismo radical y de ciertas dinámicas que vienen de la África subsahariana es decir Marruecos aunque no lo creamos está siempre al borde del colapso es decir cuando las primeras primeras árabes empezaron en Rabat temblaron muchas personas y costó mucho Marruecos Marruecos es un país curioso yo creo que es que perdona me estoy riendo yo creo que la gente no sé si a ver lo voy a hacer ahora mismo esto es la parte improvisada del programa vamos a hablar sobre Islet y nos hemos ido si pone uno Mohamed ¿cómo se llama? Mohamed Sexto Mohamed Sexto a ver qué foto me sale porque es que es un personaje Mohamed Sexto anda aquí está a serio pero hay unas fotos ah con la ropa esta de colorines y demás con la ropa de colorines es que es un tipo realmente raro estrambótico va con una camiseta con una con una hoja de cannabis con la bandera americana lo estoy viendo aquí ah bueno con una camisa de tirillas o sea a que no hablando de bandera americana a que no sabes al frente de la marcha verde sabes que bandera iba ¿cuál? la estadounidense se pueden dar las fotos la marcha verde vamos a aclarar nosotros damos muchas cosas por sabidas pero nos puede escuchar gente muy joven y estos temas ya no se hablan y además nos puede escuchar gente del otro lado del Atlántico el 25% la marcha verde fue una marcha promovida por el rey de Marruecos entonces que era Hassan ¿no? Hassan II sobre el sobre el antiguo Sáhara español y bueno ahí puso por delante mujeres y niños imagínate un legionario ahí con el fusil a punto y yo disparo contra estos y fue para hacer presiones estaba muriendo Franco y hizo presión de esta manera de manera que se murió Franco aquello estaba muy mal y la idea de descolonización del Sáhara era que fuese independiente por eso lo entregamos a Marruecos con lo cual tenemos una deuda pendiente con el Sáhara cuando nuestros amigos sudamericanos y la gente que no está puesta en geopolítica ve a Marruecos la mitad del territorio marroquí es la ocupación de un territorio que no es marroquí que es el Sáhara que estaba bajo administración española que se tiene que ver independizado como Guinea pero que no se hizo a tiempo porque lo que estamos hablando de Islero y el Sáhara es que la etapa final de la dictadura española es una etapa de parálisis de inacción donde se avanzan en muchos proyectos pero no se culminan porque se está en ese equilibrio con los norteamericanos con la comunidad europea con las partes interiores del régimen aperturista reaccionaria y en ese momento pues ahí Marruecos aprovechando ese apoyo norteamericano pues se hizo del Sáhara y los norteamericanos también tengo una cosa es decir tampoco están es como contamos pero el frente polisario y los saharois siempre tenían una infiltración muy fuerte soviética y los norteamericanos eran muy anticomunistas y preferían un Sáhara marroquí que un Sáhara que podía inclinarse hacia el lado soviético curiosamente bueno nos estamos yendo del tanto del tema pero bueno ya el único país nación así es una nación virtual que tiene como moneda la peseta es el estado virtual al este del frente polisario del frente polisario sí bueno es una cosa curiosa yo sé que ellos nos acusan pero es que en serio salir de la transición aun con Hike aun con el 23F fue un pequeño milagro es decir porque los niveles de confrontación que había aquí en España entre los dos bandos del estado mayor las tendencias políticas o sea he oído decir que en algún momento dado hubo una reunión de estar de alto nivel entre la Unión Soviética y Estados Unidos y cambiaron cromos es decir deja España en paz yo dejo el sureste asiático sí sí en el gran juego yo creo que es muy probable y posiblemente fue lo que aconteció es decir porque acuérdate de Portugal exacto que a puntito a puntito estuvo exacto exacto entonces la revolución de los claveles un poquito más y aquello cae en el bando soviético por eso te digo que ahora es muy fácil verlo pero en aquel momento el tablero de juego era muy intenso es decir y no eran solo dos jugadores eran muchos jugadores es decir dentro de cada facción había sub-facciones con su agenda propia que saliéramos de ahí sí o sea lo del Sahara fue una crueldad fue un abandono una crueldad pero es que en serio como tú estás contando este momento de la revolución de los claveles la situación era ultra delicada es decir lo que pasa es que Marruecos en una situación ultra delicada aprovechó jugó sus cartas y las jugó magníficamente y eso tristemente por los Saharaui el gobierno marroquí se subió a ubicar perfectamente y ganó bueno oye pues es que no lo puedo evitar es que estoy viendo la foto yo creo que al rey Hassan ay perdón se le puede caer un programa porque tiene una vida realmente curiosa tú sabes que el rey de Marruecos es el guía de los creyentes y el guardián de la meca el guardián de la meca lo que quieras o sea que es el jefe religioso pero claro tenía un pequeño problema cuando tenía que estar casado si o si cuando entonces que te vamos a coronar cásate y coge una novia de urgencia y se casó es que si yo te contara lo que yo sé lo que yo sé de Hansel Según de Mohamed no se puede contar al aire pero y entonces luego la dejó porque no le daba el heredero y se casó con una por cierto lo siguiente que hizo asombrense ustedes es disolver el harén real es decir Mohamed quinto o sexto Hassan Segundo perdón Hassan Segundo su padre tenía un harén bueno la mujer ¿quién es la madre de de Mohamed? no me acuerdo cuál es la favorita sí sí pero es una favorita no es una primera dama en cambio a su favor de Mohamed hay que decir que se casó con una mujer y se le vio la cara no iba con velo una mujer pelirroja de buen ver Ricardo luego cuando le dio el heredero la despachó en un exilio dorado en una isla griega vamos solo voy a decir una cosa Mohamed sexto si tiene un harén pero es otro tipo de harén bueno es un personaje curiosísimo oye que nos hemos ido totalmente del tema no digo pero el programa sobre Mohamed sexto caería rápidamente en el humor no porque sea eso sino por lo estrambótico que es estrambótico si yo te dijera lo que se cuenta de su vida la riviera francesa porque pasa más tiempo la riviera francesa en los castillos que tiene vamos o sea da para la película de humor a mí a veces me da miedo que no sé que alguien caiga en la cuenta en su país algún ultra ultrarreligioso y la lieparda tú sabes lo que es la desestabilización de Marruecos pues eso es para nosotros un problema como un castillo y la pérdida de todo el África Occidental o sea que por eso los norteamericanos son tienen tan claro cuál es el papel de Marruecos bueno oye yo creo que es hora de acabar este programa que iba a hablar sobre un proyecto nuclear y hemos acabado hablando geopolítica de los gustos de Mohamed Sexto bueno yo creo que es hora de despedirse y bueno es un programa que se nos ha ido de las manos hemos pasado por un lado y hemos acabado por otro a ver qué acogida tiene porque ha sido un poco de garaje la parte final la primera estaba muy bien graduada diletar sobre diletar no lleva a ningún sitio pero lo que hemos hablado está todo relacionado con el tema que hemos tratado y el tema daba para hemos tocado todas esas aristas desde Islero hasta la geopolítica y hemos incidido un poquito más en unos aspectos más cómicos de esa geostrategia de esos ingredientes de esa geostrategia pero que a veces a veces es muy fácil juzgar desde yo desde una silla estoy en una silla no demasiado cómoda o tú no sé si estar en un sillón lo que hicieron o dejaron de hacer algunos y todos tenían sus razones es que a veces a lo mejor esos más aperturistas que no querían enfrentarse con Estados Unidos y se vendieron al gran hermano americano y gracias a ellos no somos un país soberano pues tenían en cuenta otras cosas y los otros pues están dispuestos a otro pero el precio hubiese sido alto es que es muy fácil hablar ver los trozos desde la barra hay que ser honestos por eso te digo las sanciones a la India ya estaban y a ver es muy fácil hablar pero nosotros es decir nuestros abuelos y los que tengan un poquito más de edad habrían querido unas sanciones por tener una bomba atómica yo pregunto ese era el precio de la bomba atómica habrían querido esas sanciones aunque luego se hubieran levantado porque se hubieran levantado al final pero 15 años de sanciones las habrían querido las habrían soportado claro ahora está claro yo sigo diciendo que a mí me repatean las misiones externas del ejército español no sé que pintamos en ningún lado por ejemplo pero son como unas cosas que tenemos que pagar para estar a bien con el resto del mundo bueno habría que ver si eres una persona responsable si puedes hacer lo contrario y hay que tener en cuenta que aunque tenga razón si la gente no lo ve pues no lo ve entonces tú no puedes gobernar en contra de la gente claro no puedes gobernar en contra de la gente y tampoco puedes gobernar en contra de la geopolítica mundial entonces si es verdad que este a ver el motivo fundamental porque yo quería hacer este programa es que muchas veces se dice no eso era como un proyecto así agufo secreto no era un proyecto muy serio lo que pasa es que hacer la bomba su principal problema no era técnico sino geopolítico y claro ahora es muy fácil decir si estaban tan cerca pues por todo esto bueno oye ahora ya sí que acabamos venga que si no no nos vamos vale bueno pues no está mal este primer programa de la nueva temporada este programa pues inaugura una nueva temporada que empieza en septiembre realmente los años tendrían que empezar en septiembre no en diciembre o en marzo o en marzo como en Persia bueno para los romanos empezaban en marzo también es verdad sí que es más normal que empiece con la primavera o con el curso del año que el año nuevo pero es lo que tenemos bueno pues eso yo creo que por hoy hay bastante ha sido un placer espero que les guste y ya hablaremos de Kissinger los proyectos nucleares y a lo mejor un día hago un programa medio de broma de Mohamed VI esto porque esto me ha surgido los otros los dos los tenía pensado bueno pues nada un placer que acabes bien tus vacaciones porque aunque este programa acaba en septiembre aún estamos en agosto cuando lo estamos grabando vamos a decir la verdad pero ahora lo montaré estamos acabando agosto ya y lo montaré y el 1 de septiembre espero que ya pueda estar para el público bueno pues nada un placer que vaya bien cuídate mucho adiós